La infracción es el aumento generalizado de los precios en una economía durante un determinado periodo de tiempo. La infracción se debe tener bajo control ya que provoca que el dinero pierda valor y poder adquisitivo. Por ello, una de las principales funciones que tiene un banco central es vigilar la infracción. En este vídeo veremos mediante un ejemplo cómo funciona la infracción y cómo un banco central puede controlarla e influir en ella mediante la oferta monetaria. Vamos a suponer que tenemos un país en el que solo se producen barras de pan y además la empresa que produce las barras de pan se llama Panis S.A. Esta empresa es propiedad de la mitad de los habitantes del país ya que la otra mitad son los que ofrecen sus factores productivos para que pueda haber producción. Es decir, los primeros ganarían su dinero a través del reparto de dividendos de la empresa por el dinero que tienen invertido en ella y los segundos lo ganarían a través de los salarios y rentas percibidas por ofrecer sus factores productivos como el trabajo. Por otro lado, este país tiene un banco central que controla la oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero total que tienen los agentes económicos para realizar sus transacciones diarias. Vamos a imaginar que en el año 1 este país tiene una producción de 100 barras y una oferta monetaria de 2.000 unidades monetarias. Vamos a suponer que todo este dinero no tienen disponible los habitantes de este país y que además deciden no ahorrar ni gastarse todo este dinero. Como los habitantes tienen disponibles 2.000 unidades monetarias para comprar 100 barras, entonces el precio de una barra debería de ser de 20 unidades monetarias. Evidentemente, el precio de equilibrio debe ser 20 ya que así todos los habitantes se gastarían su dinero sin ahorrar nada y no quedaría ninguna barra por vender, por lo que no habría ni exceso de oferta ni de demanda. Entonces, los habitantes se gastarían las 2.000 unidades monetarias para obtener las timarras de pan, por lo que ahora la empresa tiene 2.000 unidades monetarias que las utilizará para pagar salarios y rentas por un lado y para repartir dividendos por otro, por lo que las 2.000 unidades monetarias volverán nuevamente a los habitantes del país. Ahora, vamos a pasar al año 2. Vamos a suponer que durante este año se producen las mismas barras de pan que en el año 1. Sin embargo, en este año, debido a un ataque de generosidad, el Banco Central decide regalar 1.000 unidades monetarias a los habitantes, por lo que tendrían ahora 3.000 unidades monetarias disponibles. Otra vez, los habitantes deciden no ahorrar y gastarse todo este dinero. Podríamos pensar que ahora los habitantes son más ricos ya que tienen más dinero, pero hay que ver que las barras que hay disponibles para comprar son las mismas que en el año anterior, por lo que solamente podrán comprar el mismo número de barras. Entonces, al tener los habitantes más dinero disponible debido al regalo de dinero por parte del Banco Central, provocará que suba la demanda de barras de pan. Por otro lado, la empresa que produce las barras de pan sabe de esta subida de la demanda, por lo que decidirá subir el precio hasta las 30 unidades monetarias, ya que es el precio de equilibrio en el cual no habría ni exceso de oferta ni de demanda. Por tanto, en esta economía, debido al aumento de la oferta monetaria, se ha producido difracción, ya que la producción ha sido la misma que en el año anterior, y los habitantes han tenido más dinero disponible para gastar. Concretamente, la difracción ha sido de un 50%. Ahora, pasemos al año 3. En este año, el Banco Central ya no es tan generoso y decide no incrementar la oferta monetaria y no regalar dinero. No obstante, en este año, Pan y Sesea consigue aumentar su producción hasta las 120 barras. Supongamos, nuevamente, que los agentes deciden gastar todo el dinero que tienen disponible. Entonces, ahora tenemos 3.000 unidades monetarias para 120 barras de pan, por lo que el precio de equilibrio para que no haya exceso de oferta ni de demanda sería de 25 unidades monetarias. Ahora, lo que se ha producido es lo contrario de la situación anterior ya que el precio ha descendido, por lo que se ha producido defracción en esta economía. La defracción es la bajada generalizada de los precios y hay que decir que esto tampoco es muy bueno para una economía, ya que cuando los precios bajan, las empresas pueden perder incentivos para aumentar su producción e incluso podrían descenderla, por lo que podrían empezar a despedir a trabajadores lo que haría que la tasa de paro se incremente. En el ejemplo, ha habido una defracción del 17%. Supongamos que en el año 4 la producción de panes vuelve a incrementarse y llega a ser de 130 barras de pan. El Banco Central tiene ahora que intervenir ya que si la oferta monetaria es la misma que en el año anterior, el precio volverá a caer y se volverá a producir defracción. Entonces, para mantener un 0% de infracción, el Banco Central prevé que debería aumentar la oferta monetaria hasta 3.250 unidades monetarias. Con esta oferta monetaria, si los habitantes del país vuelven a decidir gastarse toda su renta y no ahorrar, entonces el precio se mantendría en 25 unidades monetarias y habría un 0% de infracción. No obstante, hay que decir que la difracción no es del todo mala, siempre y cuando no sea muy alta. Si los precios aumentan de manera generalizada un poco cada año, las empresas se verán estimuladas por aumentar su producción. Es por esto por lo que muchos bancos centrales persiguen el objetivo de mantener aproximadamente un 2% de infracción cada año. Como conclusión al ejemplo, es lógico pensar que ni los bancos centrales ni los gobiernos deberían ponerse a imprimir dinero para regalárselo a los habitantes de su país, creyendo así que estos serán más ricos, por lo que la pobreza se podría eliminar completamente. Hay que ver que la riqueza no se determina por cuánto dinero hay circulando en un país, sino por cuánto produce. En nuestro ejemplo, la riqueza no viene dada por cuántas unidades monetarias hay circulando en la economía, sino por cuántas barras de pan se han producido durante un año. Además, hay que ver que el incremento de la oferta monetaria debe ir a la par con el incremento de la producción. Evidentemente, cuando se incrementa la producción en un país, se incrementan el número de transacciones económicas que los hogares podrán hacer, ya que hay más cosas que poder comprar, por lo que necesitarán tener disponible más dinero para ello, por lo que la demanda de dinero se incrementa. Entonces, ante este incremento de la demanda de dinero, el banco central debe aumentar la oferta monetaria para que no haya desajustes en el mercado de dinero. Por último, hay que decir que la deflación, que es cuando los precios bajan, no es buena para la economía, ya que desincentiva a las empresas a producir, provocando así un aumento en el desempleo. Entonces, que bajen los precios puede ser bastante perjudicial. Y bueno, todo esto sería el ejemplo para explicar el funcionamiento de la inflación y cómo la oferta monetaria y la producción pueden afectarla.